Nochistlán espera un aumento del 5% en sus visitantes respecto al 2018, informó la directora de turismo, María Elena Jauregui, quien destacó que la historia y la cultura, así como la calidez y hospitalidad de los nochistlenses, son las características que hacen más agradable la estancia en este pueblo mágico. La verdad es que nosotros sacamos nuestras proyecciones de nuestros visitantes, pero creemos que aún son alejadas de lo que recibimos realmente, pero pensamos que a lo mejor podemos crecer en un 5%, que es lo que está esperando la Secretaría de Turismo. Nochistlán, tierra de músicos, también tiene varios sitios de interés como la Casa de Cultura Municipal, que cuenta con exposiciones arqueológicas y otras sobre la evolución del municipio. Además, las actividades religiosas de la demarcación durante todo el año, así como los diversos recorridos que realizan a los cerros y a las presas del lugar. Aunado a esto, el ayuntamiento trabaja en nuevas ofertas turísticas como el viaje en globo. Yo te comentaba que la parte de nuestra gente es como algo que atrae mucho a las personas, nuestros fines de semana con música en el jardín, porque esto es como un producto estable, nosotros tenemos música todos los fines de semana y a veces hasta entre semana, creemos que somos un pueblo que tiene mucho potencial para acoger a la gente, la gente que viene de fuera se enamora rápido de nuestro pueblo. Pues, ¿qué les digo? Nuestro municipio es tierra de músicos alegres por tradición y es como lo que nos caracteriza. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.